Hola amigos, aquí yo, bienvenidos al canal y pues sí amigos, en esta ocasión vean lo que les traigo por aquí, esta preciosura de Mystery Machine de Yada, escala 1.32, hay otra versión que es 1.24 que es un poquito más grande y trae la figura de Shaggy y de Scooby, pero bueno, esa es la versión 1.32 que la verdad está genial, es una de esas piezas que ves y te enamoras, de hecho cuando la estaba apagando la señorita de la caja la vio y hasta se reó, se enamoró también, no sé, está genial amigos, ahorita la vamos a abrir y de paso de una vez vamos a abrir también este, la de Mystery Machine, la Premium One, que esta, pues bueno, nada más vean esa tarjeta amigos, para aquellos que coleccionan tarjetas, bueno, esta vale la pena solamente por la tarjeta, está genial, porque siempre me he preguntado si Scrappy estará aquí abajito chiquito, Scrappy Doer, sobrino de Scooby, porque no lo veo aquí en la tarjeta y bueno, siempre me he imaginado que está atrás de la Mystery Machine, ahorita que la saqué, vamos a ver que hay aquí atrás de la Mystery Machine, así que con cuál empezamos amigos, creo que empezamos con la chiquita, ¿no? así que bueno, vamos a sacarla amigos y pues no, atrás de la, atrás de la Mystery Machine no está Scrappy Doer, aquí está amigos la Mystery Machine Premium de este año que bueno, está genial, vean aquí por la parte del lado, pero los clásicos tampos de The Mystery Machine las llantas, pues son de goma, están geniales, con los rines en color rojo por la parte de enfrente, pues bueno, lo clásico los faros, aquí, llantitas de refacción con las florecitas se le alcanzan a ver las direccionales la defensa, pues es de metal viene adherida a la parte de abajo de la Mystery Machine, vean se alcanzan a ver los interiores que son en color naranja, ahorita vamos a verlos por el otro lado amigos y por la parte de atrás, vean está genial esta amigos, también la defensa por la parte de atrás es de metal, se le ven las direccionales y los clásicos tampos de la Mystery Machine vean que bien se le ven esas llantitas se le ven geniales una parte de arriba, pues nada más tiene estas dos clásicas barras de la Mystery Machine los interiores, vean, color naranja, bastante bien detalladitos está pesadita amigos esta Mystery Machine metal, metal y bueno, ahora pasamos con la Mystery Machine amigos que la verdad está genial esta cajita aquí vemos a Shaggy, a Daphne no me acuerdo del nombre de este Vilma y Scooby, estoy bien en lo correcto no sé, pero bueno ya en la cajita amigos con la parte de atrás está padre vamos a sacarla y bueno amigos por fin lo pude liberar me costó trabajo ¿por qué? porque yo ahora sí vine preparado con mi desarmador pero pues no entra aquí entonces me estuve batallando un poco pero bueno por fin la liberé bueno amigos pero los tampos de esta Mystery Machine son exactamente iguales a los tampos de la Mystery Machine de Hot Wheels Premium que acabamos de abrir pero vean algo que me llama mucho la atención amigos son las salpicaderas ¿ya vieron? no tiene una forma de un rectángulo exactamente así con los ángulos rectos sino que es una forma irregular vean tanto la de atrás como la de enfrente y eso le da un toque bastante chido a esta pieza no sé, se ve se ve curioso se ve bien eso me llama bastante la atención las llantas que son de goma amigos con el rino en color naranja y verde fosforescente se ve genial vean la manija de la puerta está de relieve queda muy bien aquí las barras de la parte de arriba vean se alcanzan a distinguir aquí por la parte de enfrente amigos pues vean está genial vean las luces las direccionales están en relieve igual que la llanta de refracción se ve genial amigos la defensa se ven en color cromado y vean aquí la parrilla me imagino es la que tienen aquí arribita se ve bastante bien y vean por la parte de atrás bueno igual los clásicos tampos esa nota de plaquita no dice nada la placa vienen sus luces traseras y direccionales también en relieve las manijas aquí también de la parte de atrás de la mystery machine están en relieve o la parte de arriba amigos los interiores amigos de esta vienen en color negro creo que me hubieran gustado más que hubieran venido en color naranja como los de la que acabamos de abrir se ven mejor creo que luce más estas en color negro pues como que no se notan mucho pero bueno es mi opinión me hubiera gustado más que fuera naranja como los de la otra pero bueno eso no le quita nada de belleza a esta pieza amigos la verdad me encantó y bueno amigos estas dos piezas se suman a mi colección de mystery machines que tengo hasta el momento que la verdad no son muchas solo tengo cuatro tengo estas dos tengo esta que es el monster truck que en vez de parecer mystery machine parece más una minivan pero bueno es la que tengo y también tengo el hot wheels id que está genial esas son las cuatro mystery machines que tengo hasta el momento amigos así que bueno si les gustó el video amigos no se olviden de regalarme un like y suscribanse al canal si todavía no lo han hecho amigos nos estamos viendo en el siguiente video cuídense todos ya saben que estén muy bien nos vemos ¡Gracias!